Tranquilito, despacito, voy subiendo a mi ritmo No llevamos prisa, el que visualiza lo materializa Le estoy dando de que hablar a los pericos Siguen viendo como voy creciendo Y es solo el comienzo Si tuve tropiezo no fue suficiente Y para detenerme no No le estaré el gusto de verme mal Aquí hay con queso, palas, enchiladas Pa' poderme levantar, si no El que no me crea le puede calar El que busque, encuentre y se van a topar